Relájate, no me busques porque me podés encontrar. Así quedándome la... Estás picada porque Hernán ya no quiere estar contigo y quiere estar conmigo. Para nada, yo ya me di cuenta lo que es Hernán. Primero ver la novia que tiene, ya me di cuenta cómo es. Después habéis el historial. El historial de 170 mujeres con las que estuvo, ya me quedó bien claro que en Hernán... Y no voy a volver a caer en su trampa. No te faltaba el respeto. Estás metiendo la relación que tuve con él. Pero bueno, no te faltaba el respeto. Bueno, a ver la relación. Quisiera saber qué es lo tuyo que enamoró a Hernán. ¿De vos? ¿Con qué lo enamoraste? Creo que, obviamente, ¿con qué? Digo, con... Porque él dijo que le gustan mucho los pechos. Pero como yo no tengo, no sé. Quizá que le habrá gustado de ti. Te quiero, te quiero. Tú la llevas. Así a primera vista no me pareces una... El tipo de chica bien o fina, no me pareces. ¿Pero a qué le llamas fina? A ver, vamos a ver. Empecemos por eso. Como que estás muy armada. Pareciera que tenés una peluca puesta, las pestañas así gigantes y los lentes de contacto. Pero es con una impresión, no te conozco tampoco. Es tu parecer. Pero tenés peluca, ¿no? Porque tenés como muchos ganchitos. No sé, por qué de las besos que tengo. ¿Vamos a ver? No, gracias. Perdón, chicas. Perdón, puede tener extensiones. Lo cual en todas las famosas de nuestro país... Yo tengo. No, pero porque una transición es algo normal. Yo creo que... Julieta, viste que a veces se pone una peluca carré y yo pensé que parecía una peluca por eso. Pero digo, por ahí te gusta la peluca. ¿Pero eso que no es ser fila? Ahora, tú igual pareces. Eugenia. Pero chicos, me están preguntando lo que me parece. ¿No lo puedo decir? No. No, obviamente. Perfecto, por eso serás el tipo de chica que le gusta. Sí, yo creo. Artificial, artificial. Bueno, eso no habla bien de vos. No, 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 usted me dice lo que yo hablo de ella. No, 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 la veo una chica más artificial, no está malo. Pero esa es la típica hipocresión. No, para nada, no tengo. Yo no tengo silicona, por supuesto que no. No, no tengo. No tengo ni cortina, ni pestañas, ni lentes de contacto. ¿Y? Por eso no tiene nada de malo. Yo digo que eso es un look más artificial. Soy más... ¿Sabes quién? Lo natural y lo artificial. Y creo que no le gusta lo artificial. Es lo que enamoró él, vos. Por eso, le gusta lo artificial. Jugo contigo, te lo digo en tu cara. Perfecto, ya me enteré que jugó conmigo, ¿eh? Ya me lo dijo él. Perfecto. Sí, jugó conmigo. Se quedará con lo artificial, que es lo que le gusta. Así es, artificial. Perfecto. Pero más exitosa que tú. ¿Ah, sí? En Chile, en Chile seguramente. ¿Qué sos? ¿A qué te dedicas vos? ¿Sos actriz? ¿Sabes actuar? ¿Estudiaste? ¿Cantás? ¿Estudiaste canto? No te pregunto, porque si sos más exitosa, ¿será que tenés con qué enfrentar la fama? Porque yo tengo más preparación que vos, seguro. No, sí, por eso te digo que es un rey encerrada. ¿Y vos, mi amor, de dónde saliste? ¿Qué te importa? Ah, bueno, vos qué sabes de qué me espera cuando yo salgo. ¿Qué sabes de qué me espera cuando yo salgo? Ay, yo no me voy a prestar para esto porque... ¿Salís perdiendo? Sí, porque no me sirve. No, quiero saber sinceramente, como no te conozco, quiero saber sinceramente qué formación tenés o a qué te dedicas. Es que no tengo por qué explicarte a ti que por algo estoy acá. Bueno, perfecto. Por lo artificial será. ¿Qué te interesa? No, no, que el final del programa de ayer donde ella te hizo... Ay, que incómoda la situación, pero... ¿Esta situación? Sí, porque no la conozco. No, no, queríamos presentarla en sociedad porque querías conocerla de cerca y también te quería conocer a vos de cerca y... Está bien, ¿no? ¿Te estás diciendo mosquita muerta a mí? Sí, te estoy diciendo mosquita muerta a vos, que son las que tenían un novio. Se dijo, ay, ¿estás diciendo a mí? Entraste ahí, entraste ahí y te... Si tú no te hubieras acostado con Hernán Cabana, las cámaras estarían aquí. Y Hernán no hubiese querido hacerlo, entonces. Es una trepadora, te lo digo. Y vos te venís a buscar cámaras a la Argentina. No, Dios mío, no, ¿sabes qué? No vengo a buscar cámaras. Tú viste quedado en Chile durmiendo, mi amor. Tú viste quedado llorando por tu novio. Tú viste quedado llorando por tu novio, entonces. Llorando no. Bueno. Llorando no. ¿Y entonces? No me busques. Si no tenés un novio trepador, que por algo te habrá estado con vos en Chile, porque él dice que cuando llegó a Chile le fue muy mal. ¿Mal? Le fue muy mal cuando llegó hasta que te conoció. Bueno, hasta que me conoces. Bueno. Por algo se habrá acercado. ¿Y por qué se habrá acercado así? Porque era lo que había, yo creo. No creo que sea lo que había, ¿eh? Porque por algo me buscó. ¿Y ahora está contigo? No, yo tampoco quiero estar con él. Está bien. Si él quiere estar conmigo, yo de todas formas no quiero estar con él. Está bien. Si quería estar en la isla, hubiese hecho un casino en Tigre. No, yo no hago casi. ¿Qué es que si quería estar en la isla? No, casi. ¿Me la voy a ir a sacar? No, no, por ti no. Me molestan muchas cosas de ella. Primero, que en todo caso opine de la relación de ella con Hernán. No opines de la relación que tuve yo con Hernán porque vos no lo sabés. Pero ¿cómo que todo el mundo lo sabe? Primero que no lo sabés. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo. Todo el mundo. No me toques. No te hiciste mal. No, 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 por favor. No me toques. No, chica, por favor. Ahora, conmigo. Paren, 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 paren. No, en verdad, si me gusta nada, me ha faltado el respeto. Así, mal. O sea, si quieren que te respete, respetame tú primero a mí. ¿Ok? Vos también respetá, no metiéndote en la relación que tuve yo con Hernán. Sí, pero tú te metiste. Además vos viniste acá en la isla, mi amor, este territorio es nuestro, no es tuyo. Bueno, me trajeron, habla con la producción, pero a ti me trajeron. Si te molesta, habla con ellos, no es mi problema. ¿Vos te pensás sufrir a mí? Son dos personas. ¿En qué? ¿En qué, a ver? No, no va a rir. Seguramente. Yo vamos a ver afuera entonces, cuando yo salga de acá. No sé si apuntas. Quiero ver la carrera, y máximo que vos podés llegar en tu carrera, y máximo que yo podés llegar en mi carrera. Sí, llevo cuatro años de carrera, ¿y tú cuánto tiempo llevas? Disculpame, ya hace diez años que estoy en esto, y hace diez años que laburo de esto, y soy actriz. ¿Y sabés las obras de internet lo que hice? Diez años, diez años y nunca ni he buscado internet ni quisiera salir. Ah, no, no creo, ¿eh? No creo, porque mira que yo me fijé en internet y salgo en muchas páginas. No sé de qué tipo, pero... La verdad que yo estoy investigando. Además te digo, de acá nadie te conoce, ¿eh? No sé, ¿quién la conocía en la Argentina? Nadie. Bueno, entonces, de que la jugás acá. En Chile, perfecto. Bueno, anda en Chile entonces, para que te conozcan. No, ¿tú crees que tú me vas a sacar de acá? Olvídalo, seguro. Olvídalo. Tenés toda la actitud para triunfar en la Argentina. Sobre todo porque acá hay una noticia, una noticia. Hoy me quedo dormir en la isla. Qué bueno. La vista higiénica, ¿está bien? Me voy a dormir ahí. Qué bueno, ¿sabés qué bueno? Porque así mañana a la mañana la vemos, sí, las pestañas focitas, la vemos, sí. Sí, todo su imagen. O sea, que te debes llevar, pero ¿cuántas horas produciste así? A ver, lo mismo que te demoraste acá, estamos todas las relaciones con Hernán. ¿Cómo lo pasaste? Eso no te lo voy a contar como la pasé, quedará para él y para mí. Qué fuerte. ¿Cuántos años tenés vos? Yo creo que 10 años menos que tú. Sí, ah, por el acné me di cuenta, porque tenés como una erupción así de acné a dos de pente. Ay, qué maldita. Déjame ser mala, Eugenia. No seas mala, Eugenia, dale. Chico, no me puedo divertir. ¿Qué pretenden que hablemos entre nosotras dos? No sé, no sé que puedes salir de ahí para hablar conmigo. Relájate, no me busques porque me puedes encontrar. Así que dándome la... Uy, déjame molestar. Eso no, a mí no me gusta eso, chicos. No, 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 no. Usted me está faltando el respeto y todo. ¿Sabes de verdad yo qué le digo? Dice él, Luli, Eugenia. Vieron que no va, no va eso. No, 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 discúlpenme, pero no. Con esa agarra, barato, con esa agarra, barato, me pedo casi me hace un agujero en la cara. Gorda, lichona, anda a comerte los postres, gorda. No, pero hermano, hermano. No, porque pillan de arroz. Marto, 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 ¿quién me dijo? No, no, ella me trató súper mal. Allá nosotros en Chile tratamos súper bien a la Argentina, abrimos las puertas y todo. Tengo muchos amigos argentinos y creo que no corresponde como ella me está tratando. Les pido mil disculpas, creo que no corresponde, me equivoqué. Un beso muy, pero muy grande a cada uno de ustedes y gracias por seguirme en todo lo que hago siempre. Un beso muy grande. Soy un globo sin gas, un barco en alta mar, sin patrón a la deriva.